Un día más que se levanta Juan Culión Ya tiene todo cuadrado siempre el mismo guión Es Don Bocón, presumiendo de cuántas tuvo A todas le prometió, pero a ninguna le mantuvo La promesa que llevaría el pan a su mesa Todavía lo espera su hijo y la chica esa Se enamoró por la pinta y por su plata Por su rolo en camioneta y por su labia barata Está con otra la suya, le espera en casa Desde cuando no hay detalles, desde cuando no la abraza Jugando a ser más vivo, ella sabe que algo pasa Pero igual le da el café en la mañana, en la misma taza Y se repiten los mismos patrones Al fin y al cabo, pa' robar corazones Somos ladrones Llegará el día que pague por sus traiciones Entonces le cobre el karma con sus propias decepciones Decisiones van, desilusiones vienen Nadie sabe lo que pierde hasta el día que otro la tiene Buscando que en una noche el vacío Alguien le llene, irónico, real y justo Aunque triste suene Estar con alguien es una decisión Nadie es dueño de nadie, tampoco es obligación La carne siempre es culpable de la traición Pero amar no te cinde el corazón Pero a qué más da si las canciones hablan de traiciones Todo el mundo toca cuerpos, nadie toca corazones Nadie lleva serenata a los balcones Las canciones cuentan las posiciones en las que las ponen Estos supuestos artistas de hoy componen temas que no agregan valor Sino que descomponen a una juventud en plena formación Con falta de información porque eso vende más, supone Es más real el amor entre los cisnes Los pingüinos, los castores y los lobos grises Que se enamoran por siempre, viven felices Ay no veo el instinto animal que algunos humanos dicen El ser humano es egoísta, pasamos por la vida de la gente Como simples turistas, como Colón en su conquista Solo pa' saciar las ganas y tachar en una lista No es poco a muchas, es todo a una En la pobreza, en la riqueza, en la salud hasta en la hambruna Personalmente te aseguro, no hay mayor fortuna Que compartir con la misma, la misma luna La misma gana, los sueños, la misma cama Hasta compartir arrugas, las vejes, las mismas ganas Los mismos días, las noches y las mañanas Al final se vive más, cuando de verdad se ama Estar con alguien es una decisión Nadie es dueño de nadie, tampoco es obligación La carne siempre es culpable de la traición Pero amar, lo decide el corazón Estar con alguien es una decisión Nadie es dueño de nadie, tampoco es obligación La carne siempre es culpable de la traición Pero amar, lo decide el corazón Este es Bragi J. Rodríguez en el beat No necesitas menos sexo para ser infiel Mira cuando tú empiezas a borrar mensajes, a mentir, a sobrellamadas Es cuestión de tiempo, querido, querida Para que el efecto dominó te alcance, a ir a su trabajo y te aplaste Carajo, si no quieres continuar en la relación ¿Qué haces ahí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!